Se presenta el programa oficial del viaje del Papa Francisco a Tierra Santa. En el centro de la visita, la oración ecuménica y el encuentro con los necesitados. Celebrada en Nazaret, la solemnidad de la Anunciación del Señor con el recuerdo del Sí de María. Desde 2015, el 25 de marzo, será día festivo para la ciudad. Así lo ha decidido el alcalde musulmán. En la peregrinación cuaresmal en la Basílica de la Agonía en Getsemaní, se recuerda el amor de Dios por el hombre. Un Dios que sufre en la soledad y en el silencio. Uno de los símbolos de la cuaresma en Tierra Santa es la ciudad de Jericó. En el Monte de las Tentaciones descubrimos momentos importantes de la vida de Jesús y cómo los cristianos locales viven el camino hacia la Pascua. La curación del ciego de nacimiento en la cuarta meditación cuaresmal desde diferentes lugares de Tierra Santa. El predicador es Don Vincenzo Lopasso. Lopasso.